Nana es el nombre del nuevo video musical del cantautor barranqueño Jason Neutra. El artista hace la invitación a no perderse este nuevo trabajo. El proyecto lleva ya unos tres añitos que vengo trabajando como cantautor. Luego andar por el país en unos festivales, en giras y en esto decidí ya meterme en el estudio y grabar el primer disco. El primer disco ya está listo, se llama Rezaviado, pero bueno, lanzamos el primer sencillo hace un mes, se llama Nana. Y de ese sencillo, ayer mismo lanzamos el video que ya está por ahí robando en YouTube, un video muy bonito que hicimos en nuestra casa. La música mía la catalogó como música íntima, entonces pues qué mejor para definir eso y expresar eso que dejarlo en el video invitándolos a mi casa, que den una vuelta como en la cotidianidad del cantautor. En el audiovisual el compositor quiso plasmar cómo es el diario vivir de una pareja de artistas. Neutra asegura que es un proyecto muy divertido con el que muchas personas se sentirán identificados. Es como la cotidianidad que tiene una pareja de músicos que hacen canciones y que tienen una vida como muy normal, obviamente llena de amor y todo esto. Lo hicimos en plano secuencia, entonces pues la grabación fue muy divertida y ahí queda en el video como ese detalle, ese detalle de que todos la pasamos muy bien grabándolo. Y bueno, lo hicimos con la colaboración de Cerebro Almedia, que son unos amigos con los que siempre hemos trabajado una productora. Y nada, la invitación queda para que vayan a YouTube y lo revisen y bueno, y compartan si les gustó. El cantante se prepara para el Festival de los Salones Salados que se realizará este fin de semana. Allí participarán artistas locales, nacionales e internacionales. El cantante se prepara para el Festival de los Salones Salados, nacionales y 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 nacionales.